¡Suscríbete al canal! ¿Verdad que sí? ¡Me lo hice Scarlett! Yo también le pedí ropita nueva. A ver, ¿cuándo me la da? Oye, Daisy, ya tengo todo organizado para los conciertos por todos los mundos. ¿No te emociona? Sí, es que creo que nos falta algo. Pero, Daisy, lo tengo todo controlado. ¡Ya estamos aquí! ¡Traemos pastelitos de colores! ¡Qué rico huelen! ¡Este es para ti, Daisy! ¡Es de fresa! ¡Mi favorito! ¡Me encanta tu vestido! ¡Es precioso! ¡Increíble! ¡Perdón! ¿Se van de concierto por todos los mundos? Sí, exacto. Llevaremos nuestra música a todos los mundos. Yo quiero oírlas. ¿Podemos acompañar? No, 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 no. Daisy actúa sola. Vámonos, porque tienes que ensayar. Pero... Podría funcionar. Seguro que podrían tocar algo. Sí, yo sé tocar la guitarra. Y yo la batería. Y yo el piano. Muy bien. ¿Por qué no formamos un grupo musical? ¿Qué? ¿En serio? Sí. Y nos acompañan a nuestros conciertos por los mundos. ¿Y tendremos fama como tú? Sí, todas juntas. Tenemos un grupo. Tenemos un grupo. Daisy, ni siquiera sabes si tocan bien. Confía en mí. Creo que es justo lo que necesitamos. Sonaremos muy bien. Yo me encargo de los instrumentos. Y yo de los trajes. ¡Yo haré helados para todo! Y yo... Llevaré mi botiquín. ¡Sí! Esto no va a funcionar. Ya casi estamos, Lizzie. Nervis se encargó de darle el toque dorado. ¿No crees que se ve lindo? Sí, parecen un grupo de música. Pero... ¿Y los instrumentos? Es lo más importante. ¡Todo bajo control! ¡Entrega para Daisy! Gracias, Fancy. Justo a tiempo. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Qué bonitos! ¿Ves? Ya somos un grupo de verdad. ¿Tú crees? ¡Hora de ensayar! Escribí una canción muy especial. A las tres empezamos. ¿Listos? Uno... ¡Ah! ¡Ey! ¡No se vayan! No lo hacemos tan mal. Pero les había dicho que a las tres. Tienen que afinar los instrumentos. ¿Qué es afinar? Hay que ajustar los tonos a la canción. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora sí! No está mal. Pero, ¿y cómo se llama el grupo? ¿Perritos bailarines? ¿Lord de rock? ¿Qué tal? ¡Pastelitos voladores! No suena mal. Tiene que tener un nombre especial. Pegajoso. Algo que los identifique como grupo. ¡Lo tengo! ¿The Tears? ¡Claro que las veré! ¿A dónde vas? Es que formaron un grupo de música. The Tears. ¿No vienen? ¡Oh! ¡Yo voy! ¡Yo! ¡Va a estar increíble! ¡Mira cuántos bebés! ¡Vamos a hacer un grupo increíble! Y es solo el comienzo. Sí, bueno. Tal vez no era tan mal idea formar un grupo. Perdón por no haber confiado en ti. Pero sí lo hiciste. Nos has ayudado mucho. ¿Ah? Hasta que no cuenten, no empezamos. ¿Ah? Uno, dos, tres. No inventes. Eso suena muy mal. Ahora verán. Lady, empieza con la guitarra. Muy bien. Dottie, ahora con la batería. ¡Eso es! Mantén el ritmo ahí. Y Connie, al piano. ¡Excelente! ¡Guau! ¡Ahora sí suenan muy bien! Continuará. Gracias por ver el video.